Bueno, Gitanas en Estéreo me parece una campaña fantástica, muy muy interesante para poder alzar la voz a favor de todas esas mujeres gitanas que no se han podido realizar como yo he tenido la oportunidad de hacerlo, como Marina. Bueno, me parece muy interesante y el secretariado gitano también está haciendo una labor fantástica, entonces decidí apoyarlo. Os animo a colaborar a todo el que pueda, todo el que vea este vídeo, tenéis toda la información en la web para poder apoyar a todas esas niñas y mujeres gitanas que tienen sueños por realizar como todos los seres humanos que tenemos el derecho a realizarnos. Por favor, apoyennos. Gracias por ver el video.